La Catedral de Aguascalientes La Catedral de Aguascalientes o Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Aguascalientes está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Es el principal edificio católico de la ciudad de Aguascalientes en México y uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad. Está ubicado en la Plaza de la Patria. La construcción del actual templo la inició el cura Antonio Flores de Acevedo en 1704 finalizándola el párroco Manuel Colón de la Reategui en 1738. La imagen de la Virgen de la Asunción fue traída de España. La construcción consta de barda atrial compuesta por pilares de cantera y enrejado con accesos laterales y al norte un reloj de sol sobre un pilar. Torres gemelas que muestran un estilo neoclásico en sus frontones curvos. La portada principal del templo se encuentra en su totalidad labrada en cantera rosa, que consta de tres cuerpos y remate. En el primero se encuentra el acceso a través de un arco de medio punto con clave de arcángel. A los lados columnas salomónicas de relieves vegetales y capitel compuesto. En las fachadas laterales destaca la portada de los accesos con arco de medio punto, flanqueado por columnas lisas que soportan entablamento con frontón roto y florones a los lados. Levantada en cantera, consta de tres cuerpos y tres calles. El estilo es del barroco novohispano, entre las cuales se observan nichos sobre los que descansan las esculturas de los cuatro doctores de la iglesia. El arco de acceso es de medio punto, en cuya clave se observa una imagen de San Miguel Arcángel. En el entablamento sobresale una inscripción en latín. En el cuerpo superior existe labrada en la cantera una imagen de la Virgen de la Asunción y en el remate. Decorado al gusto neoclásico con columnas de orden jónico. En sus orígenes existían tres retablos barrocos que fueron destruidos y sustituidos por altares neoclásicos. En el crucero se encuentra la cúpula principal y dos pequeñas en las naves laterales. La abundante decoración con motivos vegetales y relieves de argamasa se observan en todo el templo. Destaca un bello ciprés de mármol blanco. La imagen de la Virgen de la Asunción, que está en el ciprés del recinto, fue traída de España para reemplazar a la antigua en 1919. La imagen original se encuentra en los azulitos Jalisco. En el ábside se encuentra la sillería labrada en madera y pintura de San Juan Epomuceno. A los lados se encuentra la Capilla del Sagrario, decorada en dorado y azul. Y en la sacristía, pinturas al óleo de autor anónimo. En la nave central se encuentra el púlpito con tornabos. En el coro destaca un órgano tubular de madera recientemente restaurado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.